¡Hola! Gracias por la visita. Voy a enseñar dos formas de poder grabar vídeos con la cámara del móvil a la vez que escuchamos música que tengamos en el dispositivo. Vamos a nuestro reproductor y seleccionamos la canción que queremos escuchar, o también puede ser una lista de reproducción. Nos tenemos que asegurar que la aplicación reproductora de música tiene permitidas las notificaciones. Aquí vemos que sí, dependiendo de la marca del móvil, se dan permisos de forma diferente. Ya podemos ir a grabar un vídeo. El truco está en que después de activar la cámara se bajar el panel de notificaciones, y darle al play de tu aplicación de música. También hay algunas aplicaciones que te facilitan elegir una canción y después grabar. En mi caso uso MoVideo. Se elige una canción que tengas en tu móvil Android y luego directamente ya puedes grabar vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!